El cartel por supuesto estará encabezado en mano a mano por ser el Junior en contra del Tlaloc. Es el prensa de la función de regreso del Tlaloc 2. Vamos a comenzar, se compone en el cartel completo. La primera contienda mano a mano, mano a mano se van a estar enfrentando The Coolest Cat, Puma King, en contra de la serpiente emplumada Toxin. Ese será el primer enfrentamiento de la cartel. Es un triangular femenil en el que van a estar involucradas tres gladiadoras del terreno independiente. Manta Peral es la primera de ellas y ella se va a estar enfrentando a Sagitarios, la reina del regreso, está directamente desde Jalapa, Veracruz. Y también a Jalapa, una lucha en relevo sencillos. Los Santos Circus van a estar presentes en este cuadrilátero representados por Tony The Clown y Panic Clown, que van a estar haciendo equipo para enfrentar a Lápido, otro integrante de los Panthers y con una carrera internacional muy importante. Y por primera vez, sin máscara, después de haber caído en el evento Trempermanía 31 en Monterrey, Árgenis, el príncipe de la dinastía Caronte, por primera vez, sin máscara, estaré llegando a este cuadrilátero. Esas son las primeras tres luchas que componen la cartelera del regreso de Trempermanía 31. Y el cartel, por supuesto, estará encabezado de mano a mano por ser unión en contra de Trempermanía 31. Estamos platicando con los protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias!